Oe, oe Oe, oe Oe, oe El mundo está bailando Oe, oe El mundo está bailando Sueño un mundo sin tristeza ni temores Un mundo lleno de calor, alegría y colores Yeah, yeah Hijo del uno Sonriendo por la vida Hijo del dos Y tú caminas siempre adelante, te lo digo yo Hijo del tres Disfruta cada día Hijo del cuatro Y nunca pierda la esperanza Tus ojos cuentan la historia Que responden mis porqués Hoy, hoy, el mundo está bailando Yeah, yeah Hoy, hoy, el mundo está bailando La vida puede ser tan bella Y a veces tan cruel La fuerza que tú tienes dentro No la tienes que esconder No, no Hijo del uno Arriba todo el mundo Hijo del dos Vive la vida siempre de tu manera Te lo digo yo Hijo del tres Disfruta cada día Hijo del cuatro Y nunca pierda la esperanza Tus ojos cuentan la historia Que responden mis porqués La vida hay que abrazarlas Sin saber el porqués Hoy, hoy, el mundo está bailando Hoy, hoy, el mundo está bailando Hoy, hoy, el mundo está bailando Bailando, 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 bailando Hoy, hoy, el mundo está bailando Hoy, hoy, el mundo está bailando